Bueno, y en el Carlos Paz de millones de argentinos, en hashtag BSP en la pantalla, hashtag Pico Moyano. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos Pico? ¡Qué alegría verte querido Luis Tórtolo! ¿Cómo estás? Viniste con la Piquita. ¿Qué se llama? Se llama Clarisa. Estamos paseando. ¿Sabes? Pasó algo tremendo ayer. Porque yo digo, no le voy a contar a nadie que es mi cumpleaños. Ya empezaste a ocultar la edad. Estoy ocultando la edad, estaba tranquilo y de repente me empiezan a saludar. Me dice, Pico, hace un montón que no te veo, no sé si te acordás de mí, me escribe una amiga. ¡Feliz cumpleaños! Y digo, ¿pero cómo sabes que es mi cumpleaños si yo no le dije a nadie? Porque está en la pantalla del centro. Mirá. Pico, qué fotos que elegimos. Qué lindo regalo. Muchas gracias, queridos amigos. ¿Viste la cantidad de gente que hay, Pico? ¿Vos ya has hecho una canción que hablaba de los millones de argentinos? ¿Cómo era? Sí, la canción dice... Es Carlos Paz de millones de argentinos. De los que están y de los que ya se han ido. Qué grande, Pico. Linda canción. Bueno, escuchame, te habíamos prometido algo con Manasero y Beto Busto. Se me armó un lío bárbaro porque me prometieron unas medias. Y yo le dije a mi hija Clarisa, Clari, hay unas medias que te las voy a regalar a vos. Y me dice, papá, no quiero medias. Quiero un juguetito. Ah, pero tengo solución para vos. Vení, vamos para adentro. Ah, se puede cambiar. Vení, vamos, Clarisa. Mientras tanto, contame qué andás haciendo. ¿Qué andan haciendo los Moyano? Mirá, estamos tocando todos los sábados en el Hotel Eletor. Ahí en Keops, al lado con Jordano. Me suena el Eletor. Seguramente en la Sala Cacho Jordano. Ahí mismo, en la Sala Cacho Jordano Francisco. Todos los sábados estamos haciendo funciones. Así que estás más que invitado cuando quieras venir. Voy, 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 voy. Bueno, mientras tanto, Clarisa, ¿ya elegiste? ¿Qué te va a elegir? No, no, no. Agarra, agarra lo que vos quieras. ¿Cuál te gustó? Es tímida, Clarisa. ¿Quién salió tan tímida? A la mami. Es indecisa. Indecisa. Porque hay tantos juguetes lindos en este lugar. Es que vos quieras, mi amor. Es un juguete, cualquiera. A lo mejor quería las medias. ¿Quién sabe? ¿Querés las medias mejor? No, quiero un juguete. Bueno, quiero un juguete. Nos está engañando todo. Vamos, Clarisa. Tengo un unicornio azul. Mirá, el que se le perdió a Silvio Rodríguez. Mirá, el unicornio azul. Ese vamos a agarrar. Hagamos un concurso. Mostrá los juguetes. Tienen que adivinar qué juguete va a elegir. Ahí está. Y lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto. Después hacemos otro videíto y vemos qué juguete eligió Clarisa. Ahí está. Perfecto. Ahí se queda dudando. ¿Cuál eligió? Y la respuesta la tiramos la semana que viene. Ahí está. Pico, feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. 43 años. 4.3. 4.3. Ahí va. Y la decisión de ella.